Mi alma bonita, mira más allá de las cosas que te irritan y encontrarás lo que te da fuerza. Mira más allá de tus preocupaciones y comprenderás qué es lo que te inspira. Mira más allá de lo que te atemoriza y verás eso que te fortalece. Mira más allá de lo que te entristece y verás las cosas que te dan alegría. Encuentra ese valor verdadero, positivo y duradero que la vida tiene para ti. Deja tu nombre para orar y pedir por ti y tu familia e incluirte en nuestras oraciones diarias. Puedes además incluir el nombre de tus mascotas, pues ellas son parte de tu hogar. Amén. Hijo mío, soy el arcángel Rafael, guardián de la sanación, el equilibrio y la protección. Hoy vengo a hablarte del laurel, una planta sagrada que ha sido utilizada desde tiempos ancestrales por su gran poder mágico, espiritual y energético. Querido mío, el laurel tiene la capacidad de conectar el mundo terrenal con el espiritual. Esta planta ha sido utilizada como símbolo de victoria y sabiduría. El laurel no sólo corona a los triunfadores, sino que también actúa como un potente amuleto para atraer la buena fortuna, la claridad mental y la protección divina. Cuando quemas hojas de laurel o las colocas en lugares específicos de tu hogar, estás creando un escudo de protección que bloquea las energías negativas. Hijo mío, el laurel, por su naturaleza mágica, actúa como un canal que facilita la conexión con los reinos espirituales, permitiéndote recibir orientación, inspiración y mensajes del universo. Es una planta que transforma la energía, transmutando cualquier vibración negativa en luz. Es mucho más que una simple hoja, es un portal a la sabiduría divina y una herramienta poderosa para la limpieza y elevación del ser. El poderoso arcángel Rafael se manifiesta y te dice, mi alma bonita, más allá de sus propiedades mágicas, el laurel también es un aliado poderoso en el ámbito espiritual. Su energía es fuerte y purificadora. Al utilizar el laurel en rituales o meditaciones, estás limpiando tu aura, equilibrando tus centros energéticos y despejando cualquier bloqueo que te impida avanzar en tu camino espiritual. El laurel es conocido por su capacidad de proteger a quienes lo portan o utilizan. Hijo mío, colocar hojas de laurel debajo de tu almohada puede ayudarte a tener sueños reveladores y protegerte de influencias negativas mientras duermes. Esta planta actúa como un guardián silencioso, protegiendo tu energía y tu espacio, ayudándote a mantener la paz y la armonía a tu alrededor. Como arcángel de la sanación, quiero que sepas que el laurel también tiene un gran poder curativo, tanto a nivel físico como espiritual. El laurel es una planta que puede ayudar a liberar el cuerpo y el alma de toxinas emocionales y energéticas. Al quemar hojas de laurel, estás permitiendo que su energía purificadora limpie tus espacios y tu ser, elevando tus vibraciones y restaurando tu bienestar general. Hijo mío, esta planta trabaja en armonía con la energía curativa de los ángeles, proporcionando una sensación de equilibrio y renovación. Si sientes que tu energía está bloqueada o que hay vibraciones densas a tu alrededor, puedes recurrir al laurel para purificar tu entorno. Al hacerlo, estarás invitando a la sanación divina a entrar en tu vida. Ahora, quiero compartir contigo un ritual sencillo pero poderoso que puedes realizar con hojas de laurel para limpiar y proteger tu energía. Este ritual te ayudará a conectar con la sabiduría del laurel y a potenciar sus beneficios en tu vida. Necesitas tres hojas de laurel secas, una vela blanca y un tazón resistente al fuego. Debes tener en cuenta estos pasos para iniciar el ritual. Hijo mío, busca un lugar tranquilo y asegúrate de que no haya distracciones. Enciende la vela blanca como símbolo de la luz divina que te acompañará durante este ritual. Siéntate en silencio durante unos momentos y respira profundamente, visualizando una luz dorada que te rodea. Antes de comenzar, invoca la presencia del Arcángel Rafael para que te guíe y proteja durante todo el ritual. Puedes decir en voz alta, Arcángel Rafael, te pido que guíes este ritual de purificación y protección. Que la energía del laurel disuelva cualquier negatividad y llene mi ser y mi espacio de luz y armonía. Hecho está. Gracias. Toma las tres hojas de laurel secas y colócalas en el tazón resistente al fuego. Con mucha calma, enciéndelas con los fósforos o el encendedor. A medida que el humo comienza a elevarse, visualiza como cualquier energía negativa que pueda estar presente en tu entorno o en tu cuerpo es disuelta por el humo purificador. Mi alma bonita, mientras el laurel se quema, repite en voz alta o en tu mente. Que todo lo que no me pertenece sea transmutado en luz. Que la sabiduría del laurel me guíe hacia la claridad y la protección divina. Hecho está. Gracias, gracias, gracias. Siente como el laurel eleva tu energía y purifica tu campo áurico. Cuando el laurel haya terminado de quemarse, apaga la vela y agradece por la energía sanadora y protectora que te ha acompañado. Siéntete en paz sabiendo que has purificado tu ser y tu espacio con la ayuda del laurel y mi presencia. Ahora recibe el código sagrado del día, el 128. Este código es para la sanación absoluta. Este código sagrado está estrechamente ligado con la energía del arcángel Rafael. A través de este código puedes invocar la presencia sanadora de este arcángel. Repítelo 45 veces seguidas. Actívalo con el amor, la fe, la intención y la emoción correcta y una vez esté activado no te olvides de agradecer. Recuerda, querida alma, que el laurel es una planta sagrada que no solo te protege, sino que también te conecta con la sabiduría divina. Al usarlo en tu vida diaria o en tus rituales, estás invocando fuerzas que te guiarán hacia un camino de claridad y protección. Esta planta tiene el poder de disipar la confusión y traerte una profunda paz interna, permitiéndote avanzar en tu camino espiritual con confianza y seguridad. Hijo mío, el laurel no es solo un símbolo de victoria externa, sino también de victoria interna. Al usar su energía, estás reclamando tu poder personal y tu capacidad para superar cualquier obstáculo energético o espiritual que pueda presentarse en tu vida. Confía en que el laurel trabajará a tu favor, protegiendo tu camino y abriendo las puertas a nuevas oportunidades de crecimiento y expansión. Mi alma bonita, siempre que sientas que tu energía está baja o que necesitas protección adicional, puedes recurrir al laurel como una herramienta sagrada que te conectará con la luz divina y la sabiduría interior. Estoy aquí para guiarte y protegerte en cada paso de tu camino. Recuerda que, al igual que el laurel, tú también tienes la capacidad de florecer y triunfar en cualquier circunstancia. Eres un ser de luz y siempre estoy a tu lado, iluminando tu camino con amor y sanación. Te amamos mucho. Te aliento a que compartas este mensaje divino con tus amigos, familiares y en tus redes sociales. Activa la campanita para que recibas todas las notificaciones que llegan con amor de este espacio angelical. mágico y espiritual. Te mando un abrazo de luz dondequiera que estés. Te quiero mucho.